Un estudio de la OCU la consideró como la mejor crema hidratante del mercado y en 72 horas se agotaron las existencias. Como ya sucedió con su crema antiarrugas hace dos años, esta vez su crema hidratante Aqua vuelve a las tiendas Lidl después de batir récords de ventas. Lidl ha distribuido más de medio millón de unidades en todos sus establecimientos en España. Su precio, cuesta 2,99 euros, ha convertido este producto en otro éxito. Aunque lleva más de 10 años en el mercado, en el último año ha multiplicado por 20 sus ventas. La crema Aqua 100 es simplemente un ejemplo del amplísimo universo de la cosmética en Lidl. Una propuesta que ya convence a una de cada cuatro mujeres en España que ya confían en nosotros. Como veis aquí en el pasillo la oferta es inmensa y todos y cada uno de los productos bajo nuestra línea cosmética están pensados para dar respuesta a absolutamente todas las necesidades de cosmética y de higiene personal de toda la familia, pero sobre todo de la mujer de hoy. La mujer práctica, que busca tenerlo todo en un punto sin complicaciones, que busca calidad pero sin renunciar nunca al precio. Muchas consumidoras se han acercado este fin de semana a establecimientos Lidl para comprar la crema ante el temor de que vuelvan a acabarse las existencias. Pues mira, es que hace dos meses se agotó el producto y me gustó mucho en su momento y he venido a cogerlo para que no se vuelva a agotar, para tener existencias en casa. Pues me han hablado muy bien de esta crema y como trabajo por las tardes he querido venir a primera hora. De hecho, yo soy consumidora de productos cosméticos de aquí del Lidl, lo que pasa es que esta no la he probado todavía. Y como he visto que había tanta cola afuera, digo, bueno, voy a acercarme y a ver si entro rápido. Porque sí que aquí cuando sale algo nuevo, ya sea crema o cualquier producto, se agota rápidamente. Entonces digo, madrugo, me vengo pronto y así no me quedo sin. Aquacien se fabrica en Alemania y se comercializa en las más de 10.000 tiendas que la compañía posee en Europa.